Como todos los años a presentar el presupuesto, un presupuesto en este caso que alcanza los 23.000 millones de pesos. Con algunas cosas importantes, por ejemplo, en el día de ayer nosotros hemos sido parte del anuncio del gobernador donde se ha creado un nuevo ministerio, eso también está previsto dentro de este presupuesto. Como siempre decimos, las tres áreas más importantes son salud, seguridad y educación, que en definitiva lo que significa el gasto corriente que tiene estas tres áreas casi abarcan el 80% del gasto del Poder Ejecutivo, donde son casi 6.000 millones en el caso de educación, en el caso de salud son unos 3.700 y 2.500 para el caso de seguridad. Tenemos previsto mucha inversión en materia de infraestructura y obra pública, nosotros entendemos que este año, o el año que viene, perdón, vamos a superar los 3.000 millones en materia de inversión de obra pública, donde vamos a seguir con la construcción de viviendas. Tenemos, la verdad, estamos terminando en ejecución, perdón, 3.000 y pico de viviendas y empezando otras 3.000 que van a estar en ejecución en el transcurso del año que viene, más otras que están previstos iniciarse, con lo cual nosotros vamos a tener un gran volumen en materia de inversión de viviendas, siempre reforzando lo que es el estado de las escuelas, el estado de los hospitales, vamos a terminar la refacción de nuevos hospitales, vamos a terminar ya y poner en funcionamiento dos hospitales, como es el de Quebrachal y el de Embarcación, vamos a tener en funcionamiento dos centros nutricionales, el de Orán y Tartagal, por contar algunas de las cosas que tiene previsto este presupuesto, me parece que desde esa mirada es donde más importa la gente. No, 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 no.